Música Mi nombre es Ángel Santiago y esta es mi historia. Yo nací en el pueblo de Cuambo, al año me trasladé para Trujillo Alto y en Trujillo Alto pulsé todos mis estudios elementales y superiores. Después de eso estudié emergencias médicas y me hice paramédico. Mi licencia es la 649. Entonces me hice paramédico y empecé a trabajar en el municipio de San Juan en emergencias médicas. Ahí fui paramédico, ahí fui instructor y trabajé 18 años con el municipio de San Juan. Luego me fui a la empresa privada y trabajé como 13, 14 años en la empresa privada y terminé en el municipio de Trujillo Alto. En el 2016 me diagnostican Parkinson. En ese momento mi historia cambió. Ahí tuve que trabajar hasta donde pude. Mientras estuve trabajando en emergencias médicas, tuve la experiencia de participar en el fuego del DuPont Plaza. Y participé también en la explosión de Río Piedra, en el fuego del DuPont Plaza. Estuve desde que empezó hasta que terminó a las 8 de la noche. Que retiraron a todos los descartadores. En la explosión de Río Piedra estuve desde que comenzó hasta que sacaron a la última persona de la explosión. Que fue el gerente. Que de hecho era amigo mío. Él se llama Arturo. Entonces tuve la oportunidad de participar en esos dos eventos grandes de Puerto Rico. Luego seguí como instructor. Y en el 1989 creo que fue, me fui para la empresa privada. Ahí hice varias cosas. Fui instructor, vendí equipo médico y trabajé en compañía privada de ambulancia. Y de ahí yo me fui para el municipio de Trujillo Alto. Como supervisor de manejo de emergencias. De hecho, cuando me diagnostican Parkinson, fue como un sentado de una galleta en la cara. Y yo enseguida me di cuenta que algo mal pasaba en mí. Y fui el neurólogo. El primer neurólogo que me vio, me dijo, yo creo que tú tienes Parkinson. Fui a un segundo neurólogo para confirmar. Y el segundo neurólogo, me dijo que también tenía Parkinson. Mi familia se unió a mí. Y me apoyaron. Mucho. Y tuvimos que leer mucho de Parkinson. Y aprender mucho de Parkinson. Pero yo enseguida pensé. Me tocó a mí. Me tocó a mí. Y de hecho, es como un sentado de una galleta en la cara. Pero yo dije, no me voy a dejar. Y ahí fue que yo dije, voy para adelante. Y voy a hacer todo lo que pueda hacer por salir de esta. No puedo salir de esto. Porque el Parkinson no tiene cura. Pero se puede manejar. Se puede manejar. Y con el Parkinson, tú teniendo Parkinson, la vida no termina. Comienza de otra manera. Es como los niños cuando están empezando a caminar. Que caminan, gatean. Y se paran. Y caminan muy bien. Así somos los pacientes de Parkinson. Empezamos gateando. Caminamos. Con dificultad, pero caminamos. Ahora, como paciente de Parkinson, me he dedicado a ayudar. A otros pacientes de Parkinson. Y me he dedicado a asesorar. Y a hacer proyectos de Parkinson. De hecho, tengo seis proyectos corriendo. El número uno es hacer un protocolo de pacientes de Parkinson con el COMPASS. Con el hospital en COMPASS. Hacer un protocolo con CEL de Puerto Rico. Y ya me reúno en el COMPASS con el director médico. Y en CEL de Puerto Rico me reúno con la directora, la presidenta del CEL. Estos protocolos son para que cuando llegue un paciente de Parkinson a estas instituciones, lo trabajen con ese protocolo. O sea, que no estén inventando qué vamos a hacer con él. Lo trabajen con ese protocolo de Parkinson. Y tanto en el COMPASS como en el COMPASS como en el CEL. Ellos se comprometieron conmigo para poder hacer los protocolos. Y los pacientes de Parkinson necesitan mucha rehabilitación. Necesitan mucha terapia de la habla, mucha terapia física, mucha terapia ocupacional. Y en eso estamos trabajando. Tengo en mente hacer un mural. Y ya escogí el sitio. Ya hablé con el alcalde de ese municipio. Y lo veo muy positivo. Y es un proyecto que está en desarrollo. Yo personalmente voy al coro de la OPR, desde el recinto de Ciudad América, estoy en el coro. Los viernes estoy aquí en la Guadalicía, los lunes, mi viernes y viernes, haciendo ejercicio. Y nadando. Y estoy corriendo un curso de capellanía, losado, por Zoom. Y esos son seis proyectos que yo estoy corriendo ahora mismo. Pero mira, un curso de capellanía porque ellos te enseñan a hacer un recurso con las personas. Escuchar la capellanía se distingue porque escuchan. Y no te gusta. Solamente te escuchan y te recomiendan situaciones que tú puedes hacer para poder superar el problema. Y esas herramientas son buenas y son necesarias para poder trabajar con pacientes de Parkinson mayormente. Pero mira, yo soy el presidente de la directiva del grupo de Parkinson de la OEC. Sí, nosotros nos estábamos reuniendo todos los viernes, pero los fondos se terminaron y ahora nos vamos a reunir dos veces en el mes. En donde nosotros nos reunimos, llegamos por la mañana, hacemos piscina, pasamos al salón, ingerimos alimentos y cogen una conferencia de diferentes temas. Aproximadamente tendré un compás que nos va a ayudar con una conferencia, pero ya tengo posteado una dentista para octubre. Para noviembre tengo un neuropsicólogo que va a traer una conferencia de ansiedad y así por el estilo. El paciente de Parkinson tiene que moverse, tiene que hacer ejercicio. Es vital para tu mantenerte bien y la rigidez no trata que tanto, pues tienes que mantenerte haciendo ejercicio y comer bien. Y yo estoy en nutricionista, con una nutricionista de cabo muy buena y hago ejercicio aquí en la OEC, que de hecho la OEC es nuestro esponso principal aquí a los pacientes de Parkinson. La OEC nos ha ayudado mucho y nos ha brindado el apoyo necesario para poder seguir desarrollándonos. A nivel personal, a mí me gusta siempre, me ha gustado ayudar a la gente. Cuando era paramédico siempre ayudaba a la gente y eso temí ayudando. Y ahora lo hago con más énfasis, porque estoy ayudando a los pacientes de Parkinson que tienen muchas necesidades. Y esas necesidades hay que canalizarlas y yo los ayudo a canalizar esas necesidades. Cuando necesitan un psicólogo, cuando necesitan un neurólogo, Roche, yo les trato de canalizar ese neurólogo. Cuando necesitan terapia, yo los conecto con las terapias y así por el estilo. Y los ayudo y los llamo por teléfono, les doy apoyo por teléfono. Tan reciente como hace dos semanas, uno de los pacientes de Parkinson se puso malo. Y la esposa me llama. Y yo le dije, ¿qué le pasa a Alex? Y entonces le dije, pónmelo en el teléfono y quiero verlo. Cuando yo lo vi en el teléfono, lo vi mal. Él le dije, tú tienes que ir para sala de emergencia porque estás descompensado. Le conseguí la ambulancia y lo envié para sala de emergencia. Y eso fue en cuestión de minutos. Tomar la decisión de que fuera a hacer la emergencia porque estaba descompensado completamente. Y he tenido otras experiencias con pacientes que me han llamado porque creen que tienen Parkinson y resulta que no. Pues mira, yo diría que lean mucho, que busquen información de Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que tú necesitas muchos médicos para poder trabajarla. Y necesitan de la ayuda de mucha gente para poder funcionar. Yo lo que le recomiendo a la gente es que se orienten y que busquen información de Parkinson en las diferentes fundaciones. Yo soy miembro de la fundación David Finney Foundation. Soy embajador líder de esa fundación y pertenezco también a la fundación Parkinson Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, participo de actividades de la asociación de Parkinson Puerto Rico y de otras fundaciones. Y me mantengo activo así. Y yo les recomiendo a la gente que se orienten. Y que si ven un paciente de Parkinson, no se burlen. Pregúntenle que si lo pueden ayudar. Soy José Luis Ramírez. Soy supervisor del programa Wellness Center de la WMCA aquí en San Juan. Conozco a Ángel Santiago alrededor de hace dos años que comenzamos con el programa de Parkinson, Parkinson Day. Ángel desde un principio mostró mucha motivación, mucho entusiasmo en querer superar su condición de Parkinson. Yo recuerdo siempre esta anécdota de que la primera vez que lo puse en una trotadora, apenas pudo estar cinco minutos por su movimiento involuntario en las piernas. Pues no podía estar mucho tiempo en una trotadora. Él mismo se fue retando, se fue retando, se fue retando. Ya cinco minutos parecieron poco. Luego pasamos a diez minutos, quince minutos. Poco a poco lo fuimos entrando al mundo del ejercicio con resistencia, donde buscábamos fortalecer todo el cuerpo, entiéndase, pierna, espalda, pecho. Porque el movimiento con resistencia le ayuda a aumentar la fuerza, mejorar el movimiento, coordinación y balance. Y siempre esa motivación de él, de querer hacer más, de querer retarse, de querer hacer una repetición más, es lo que hoy día se ha convertido Ángel. Un ejemplo para todos los demás pacientes de Parkinson que tenemos aquí en el programa y que son socios de la YMCA. Y ha sido un ejemplo para ellos y para todos aquellos que lo ven en sus redes sociales. Y de verdad que pues me siento bien orgulloso de ser parte de ese cambio que no solamente significa para él, sino para todos los demás que de alguna u otra forma pues tienen un tipo de condición. Que no hay límite. No sé cómo voy a terminar mi historia, pero en mi libro de la vida no vas a leer que me rendí. No sé cómo voy a terminar mi historia, pero en mi libro de la vida no vas a leer que me rendí.